vamos a ver cómo acceder al menú recovery en la psp para eso encendemos la psp mientras sostenemos el gatillo derecho esto nos llevará al menú recovery donde existen algunas opciones como configuración bien ejecutar un e-boot avanzado para cambiar opciones por ejemplo de la flash la velocidad de la cpu plugins aquí se puede configurar los plugins existentes a voluntad activar o desactivar una vez que hemos terminado podemos ir a atrás para regresar al menú principal allí podemos escoger cualquiera de las opciones por ejemplo salir esto nos llevará al inicio normal de la psp bien ahí estamos y ya podemos utilizar la psp ok ahora la voy a apagar desde el menú bsh